Enhorabuena, ubicados desde el CONADE, me acompaña el doctor Roberto Herrera. Y es que este día CONADE ha presentado una nueva iniciativa, un programa, Estrategia de Seguridad Humana para Desarrollo Sostenible. Si nos cuento un poco sobre qué consiste esta iniciativa y a cuántas personas hondureñas va a poder ayudar o cuántas se van a ver beneficiadas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros en realidad hemos iniciado esta estrategia, la hemos lanzado desde el año 2016. Y desde el 2017 se viene realizando, ya no es únicamente un modelo, únicamente hondureño, sino que ya es un proceso que se está desarrollando en 36 municipios que tienen una población de aproximadamente 1.075.000 personas que ya están trabajando bajo un nuevo orden que va orientado a crear una democracia real desde el nivel local, desde el nivel comunitario, a donde están relacionadas ya las comunidades con sus autoridades municipales y a donde se han constituido ya instrumentos y mecanismos que los van llevando progresivamente a crear un nuevo sistema de gobernanza democrática, donde los sectores más desfavorecidos tienen una participación activa y tienen una ciudadanía reconocida desde el nivel local, de tal manera de que sus problemas son atendidos por sus comunidades, se tratan de resolverlos desde las comunidades locales en vez de tener que venir hasta Tegucigalpa y para encontrarles una solución más inmediata con los recursos y capacidades que tienen los propios municipios. participan alcaldes de todos los partidos políticos en esos 36 municipios y en la organización que tienen las comunidades participan también de todos los partidos políticos pero con una visión muy distinta, con una visión de buscar solidariamente seguridad humana para toda la comunidad y establecer trabajo conjunto con sus autoridades para asegurar su propio desarrollo sostenible. Entonces con eso se crean nuevos espacios que ya han sido reconocidos el año pasado por el Estado hondureño como un compromiso con la ciudadanía para generalizarlo a los 298 municipios. Entonces esos procesos propios son verdaderamente un ejemplo de que el pueblo hondureño no solo tiene el derecho a tener esperanzas sino que más que todo a que esas esperanzas se tomen en realidad con su participación. Es un nuevo esquema, es un nuevo orden social que está determinado desde la Declaración Universal de Derechos Humanos que debe construirse. Pues bien, nosotros estamos mostrando al mundo que los hondureños somos capaces de construirlo y el Estado por lo menos formalmente lo ha reconocido y esperamos que se extienda a los 298 municipios de Honduras. Importante mencionar, doctor, las personas o mejor dicho los sectores que van a poder ser parte de este plan, de esta estrategia. Bueno, esto está abierto, esto es sumamente participativo y es inclusivo. Es decir, democracia real es eso, participación, inclusión y no discriminación. Y estas son las características de este proceso que ya está en curso en estos 36 municipios, dos municipios en cada uno de los departamentos de Honduras. Ya mostramos que esto es viable, que es factible que Honduras se levante con las propias capacidades y recursos de los propios hondureños y hondureñas. La mayoría de todas estas organizaciones están lideradas bastante por mujeres, porque el dinamismo y el entusiasmo de la mujer está siendo muy ejemplar dentro de los municipios. Recientemente reunimos a todos los 36 municipios en un segundo encuentro aquí en Tegucigalpa. Vinieron sus autoridades locales, vinieron los representantes de las comunidades y tuvimos una gran asamblea de municipios de las comunidades y sus autoridades en la capital de la república, el Día de los Derechos Humanos, y aquí vinieron a trasladar su testimonio y decirles, señores, esto es real. Los hondureños tenemos que ver que somos capaces de transformar realidades, y en eso estamos ya. Muchas gracias, doctor Roberto Herrera. Noticias positivas, principalmente para esa población considerada en cuestión o en situaciones vulnerables. Junto a Cristian Herrera, compañeros, regresamos con ustedes a los estudios. Junto a Cristian Herrera.